I just wanna hold you tight and never let you go No me des solo, uh-oh Amarte más sin vas, yo nunca voy a parar I just wanna hold you tight and never let you go No me des solo, uh-oh Amarte más sin vas, yo nunca voy a parar Me gusta cuando tú me besas a mí Me gusta cuando tú me lo haces así Quedo loco con tu cuerpo Parece que sueño descierto Me gusta cuando tú me besas a mí Me gusta cuando tú me lo haces así Quedo loco con tu cuerpo Parece que sueño descierto Baby, ah, lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Uh, dime si tú sientes lo mismo que yo Ah, lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Dime si es verdad ni que eres conmigo Me gusta cuando tú me besas a mí Me gusta cuando tú me lo haces así Quedo loco con tu cuerpo Parece que sueño despierto Ok, entonces dime baby girl que vamos a hacer Tengo la suite presidencial paga en el hotel Desde el balcón con la vista a la torre Eiffel Juntando nuestro cuerpo hasta el amanecer Hacerte cosas que a ti nunca te iban a hacer Llevarte a lugares que tú no pensaste ver Entonces date prisa, quítate la camisa It's me and you so hot like we in the beach Ah, lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Uh, dime si tú sientes lo mismo que yo Ah, lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Dime si es verdad ni que eres conmigo Ah, lo que te quiero decir Dime si es verdad ni que eres conmigo Dilo Fras, let's go Ah, lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Dime si tú sientes lo mismo que yo Ah, lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Dime si es verdad que eres conmigo